este es lo que nos da vida a los hombres y como usted no quiere que le digan el señor no ha servido educativo mira dónde está no para eso no son videos educativos aquí que lo llamo yo aquí a ver, a ver, a ver eso es ser mandarina abogado llegó la suena de tus zapatos un video educativo así es el man es mandarina, no tiene mujer en serio, seguro o no quiero problemas, no me gustan los problemas se le hizo abogado el canario se le murió un hombre no puede decir eso a otro hombre ay, no puede ser que se le murió el canario estamos activos estamos activos estamos activos estamos productivos la gente dice que se le ha muerto el canario no, no, hazte un momento estamos productivos por eso es que nos encontramos en este momento y mire y mire este monumento de mujeres mire este monumento esto es lo que nos da vida a nosotros esto es lo que Dios mandó para nosotros para que nos acompañe a nosotros pero usted está solo por eso por eso déjenme tranquilo no, 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 eso no eso viene más después en cada lugarcito anda con eso viene después tranquilo es que están apurados a usted que le parece la abogada es abogada deje la prisa deje la prisa que usted tiene eso viene con calma el número de teléfono viene con calma no, pues si le va a dar el número de teléfono a mamá con calmita por eso le doy usted si quiere el número de teléfono pero eso después eso queda entre ellas usted quiere el número de teléfono de ella o de él entre los dos tiene que portarse bien para que le dé el número tiene que portarse bien por favor eso queda entre los dos pero es educativo o no es educativo no, no es educativo no es nada educativo está bien, está bien tiene derecho que conozca a la chica está muy bonita, simpática ahí está el productor lo ha dicho siempre las mujeres van a ser educativas y productivas para nosotros usted es educativa y productiva así es no, creo que tiene educativa productiva y educativa ¿qué tiene educativa usted? la vemos es una mujer trabajadora una mujer activa es que ¿por qué no va a gustar? ¿le gusta? ¿qué? ¿quiere otra vueltita? a ver, a ver vamos la vueltita vea esta vueltita se fió y mire y bócale los ojos mire para que vea esos ojos que ella no miente ¿está mintiendo o no? ¿se da cuenta? déle un besito en la mejilla déle un besito no, eso no se da así en público eso se deja para después chao